Con su permiso, señor presidente. Bien, para informar cuál fue la participación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en esta actividad importante. Además de este apoyo logístico en esta distribución de vacunas, pues se ha realizado y se sigue realizando la reconversión de hospitales militares y navales y unidades operativas para la atención a esta pandemia, la disponibilidad que se hizo de médicos militares y navales, de especialistas, personal de enfermería, la contratación de personal civil para operar los hospitales, material y equipo médico, adquisición de equipo médico y medicamento para la atención a todos los mexicanos. Además de esa función que se está realizando, está este apoyo logístico para la distribución de las vacunas, en apoyo al Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo lo hemos realizado? Bien, la participación ha sido desde el arribo de vacunas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a otros aeropuertos. Desde ahí empieza nuestra actividad, darle la seguridad para el traslado a lo que es el INCAN y a VIRMES, dependiendo del tipo de vacuna, y desde una vez que organizan los lotes para su distribución a los respectivos estados, pues nosotros, las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, las llevamos por dos medios, vía terrestre y vía aérea, hacia cada uno de los estados con la seguridad correspondiente. Para la seguridad, por vía terrestre, se organizan desde ambos centros, el INCAN y VIRMES, personal con escoltas, con la seguridad correspondiente, para hacerlas llegar o acompañar a los estados cuando acuden a estas instalaciones a recoger sus respectivas vacunas. Y una parte importante ha sido la materialización de operaciones aéreas en apoyo a este Sistema Nacional de Salud, a través de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Armada de México y de la Guardia Nacional. Esto nos ha permitido poder distribuir a todo el territorio las vacunas en todos los lugares en los que se ha establecido. Los procedimientos, tanto aéreos como terrestres, tuvieron una coordinación importante con la Secretaría de Salud, con el INSAD y con los estados, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En cuanto al empleo de medios aéreos para esta actividad, el traslado de vacunas se hizo en un primer tiempo a los estados con medios aéreos, con aviones de la Fuerza Aérea, sacamos o seguimos sacando de la Ciudad de México hacia los respectivos estados todas las vacunas que se tienen que distribuir. Una vez que llegan a cada uno de los estados, se organizan rutas de distribución en coordinación con las autoridades de salud y los gobiernos estatales y se vuelven a emplear los medios aéreos que se tienen ahí disponibles tanto de la Fuerza Aérea Mexicana como de la Armada de México y Guardia Nacional. Y de ahí se hace la distribución a los lugares alejados o a los lugares donde se requiera de acuerdo al planeo que tiene cada estado y lo que estableció la Secretaría de Salud. En los estados también se organiza la distribución y la seguridad de manera, o para hacerla de manera terrestre. Ahí se organizan los bloques, los lotes, perdón, de las vacunas y se les da también la seguridad hacia los centros de vacunación que están establecidos en cada uno de los estados y de los municipios. Participa en esta seguridad el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea a través de sus aparatos, ya sea en helicópteros, aviones. Esta vacunación también, o hemos participado también en la vacunación, como ya lo mencionó el señor presidente, nosotros atendimos los municipios rurales de los estados de Guerrero, de Veracruz y Oaxaca de manera específica, pero también las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional participamos en la vacunación en todos los estados, siendo parte de los centros de vacunación que se han establecido. Estos procedimientos se continuarán aplicando en apoyo al Sistema Nacional de Salud. Todas estas actividades, todo lo que realizamos en apoyo a este sistema han sido coordinadas estrechamente con la Secretaría de Salud, con el Insabi, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y también con los gobiernos de los estados y los municipios. Aquí finalmente presento una lámina donde está el resumen de las actividades, de las operaciones que realizamos. Las dosis distribuidas, transportadas por vía terrestre, 89.512.303 dosis, por vía aérea, 33.910.014 dosis, para ser un total de 123.422.317. Se han realizado hasta la fecha 809 operaciones aéreas, con 936 horas de vuelo, utilizando 42 aeronaves, y en rutas terrestres, con la escolta de personal del Ejército, Armada y Guardia Nacional, se han llevado a cabo 3.853 rutas, con 118.826 hombres y 11.559 vehículos empleados para esta actividad. Muchas gracias.